Bueno, esta fiesta es muy importante en la Iglesia, porque es uno de los dogmas marianos, la Asunción del Señor, donde el Papa Pío XII, en el año 1950, declara justamente la Asunción de la Virgen. La Virgen no sufrió la corrupción de ese prúscro, sino que fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Y a su vez, bueno, hay muchas parroquias, pueblos, comunidades que la tienen como patrono. Bueno, acá tenemos en San Carlos Norte, San Jerónimo Norte también la tiene patrones y otros tantos lugares. Bien, celebramos una fiesta patronal de esta comunidad de San Carlos, de Norte, tantos años, 130 años de vida parroquial. Y bueno, una vez más, con la procesión y la misa, para honrar a nuestra Madre del Cielo, y pidiendo también por las necesidades del mundo, de nuestra patria argentina, que también tanto necesita de Dios, y a su vez por esta comunidad y por el pueblo de San Carlos Norte. ¿San Roque quién fue? Bien, San Roque se celebra mañana en la iglesia, y aquí lo celebran porque es el copatrono, es decir, como el vicepatrono. San Roque fue un hombre, como cualquiera de nosotros, bautizado, que un poco quiso seguir los pasos del gran San Francisco de Asís. Recordemos de San Francisco de Asís, un poco el ideal de San Francisco en su vida fue el Evangelio, imitar a Jesús. Bueno, San Roque imitando a San Francisco se convirtió en un gran peregrino, y en ese peregrino se dedicaba especialmente a la gente necesitada, a los pobres, a los enfermos, por eso después también él se contagia de la peste de aquel momento y se muere. El perro que lo va acompañando, que a veces lo vemos en las imágenes de San Roque con el perro, no es que el perro ahí lo mordió ni nada por el estilo, sino el perro lo acompañaba, y a su vez le ayudaba a llevarle la comida que debía comer San Roque, por eso tiene el pan y de allí la bendición de los panes de San Roque o la bendición también de los animales del día de San Roque. Ah, él se vio enfermado y el perro era como sufría el compañero. Así es, y como en ese peregrinar, en esa ayuda de la gente, se contagia de la peste en ese momento, y bueno, y se enferma y después muere. Sí, sigue los pasos de San Francisco así, no fue ni religioso, sino que un poco, a ver, como un laico consagrado, decía, la espiritualidad de San Francisco. Claro, muy bien, bueno, hoy celebración, primero procesión, luego Santa Misa. Sí, ahora a las 10 tenemos la procesión, después la Santa Misa solemne, y mañana, como es el copatrono, a San Roque tenemos la misa a las 4 de la tarde en el barrio San Roque, donde está la ermita, y bueno, en caso de mal tiempo, eso lo veremos mañana, qué pasa con el tiempo, hay pronosticado lluvia, o si hay mucho viento, bueno, cualquier cosa la haremos en el templo parroquial a la misma hora, a las 4 de la tarde, y vamos a bendecir los panes, así también la gente puede llevarse el pan bendecido, traerlo y llevárselo bendecido, y acá también van a repartir los panes de San Roque. Muy bien, gracias Ariel, muy amable. Gracias a ustedes, bueno, para toda la comunidad de San Carlos Norte, una feliz y bendecida fiesta patronal, que la Virgen siga siendo siempre el ejemplo para nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, y que nos lleve a Jesús al cielo. Gracias. 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 Gracias.